Para este viernes, inicio de fin de semana, vamos a tener condiciones inestables en el territorio nacional. Y esto se debe en parte a que la zona de convergencia intertropical en el Pacífico se encuentra muy cerca del territorio nacional y estará generando condiciones húmedas, inestables y además de aportar abundante nubosidad desde tempranas horas de la mañana. Incluso para la costa del Pacífico estamos previendo que en las primeras horas del día se estén presentando algunas lluvias cerca de la costa. Y que esto genere abundante nubosidad hacia el territorio nacional durante el periodo matutino. Ya para la tarde, las lluvias más importantes se estarán concentrando a lo largo de los sectores montañosos. Pero particularmente estamos previendo que sea en los sectores montañosos del Caribe así como del Pacífico Sur donde se registren las lluvias más importantes del día de este viernes. Para la noche, prácticamente las lluvias van a ser dispersas en el territorio nacional y perdiendo intensidad conforme avance este periodo.